Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo unboxing de los juegos de Sega Mega Drive Ya sabéis que un amigo me regaló todo el pack que tenía de juegos y hoy traigo la colección de Mega Drive Ya trae la consola en otro unboxing, ¿vale? porque todavía no la tengo Pero aquí están los juegos y la verdad que es una de las cosas que más ilusión me hace jugar ahora Que son los juegos de Mega Drive, que ya sabéis que yo me la dejaron, lo jugué durante meses en mi casa Pero no era mía y al final se la llevaron Y por fin voy a tener para jugar ahí un ratito bueno a los juegos de Mega Drive Y voy a enseñar un poquito todos los juegos que me ha dado, hay auténticas joyas aquí, la verdad Hay otros que no, la verdad que no conozco, hay otros que no conozco y tengo muchas ganas de jugarlos Así que vamos a empezar con este, Ciborg Justice Este la verdad que me suena mucho la portada, pero no me suena haberlo jugado Bueno, cuando me dieron, bueno me dieron, me dejaron la Mega Drive, me dieron un pack de juegos Pero igual había 30, 40 juegos, no sé, un pack enorme de juegos, ¿vale? Y estuve jugando a todos ahí, blablabla, ahí y vete a saber, o sea, vete a saber a cuál jugué, a cuál no Hay juegos que sí me acuerdo que jugué, pero, bueno, hay otros que ni me acuerdo Así que bueno, si conocéis alguno pues ya me iréis a ver si me recomendáis o no Bueno, voy a jugar a todos, sí o sí, así que... Luego está el primer FIFA de todos, el original, el primer FIFA, esto es una joya, tío El primer FIFA de todos, tío, o sea, impresionante, esto va a ser muy divertido jugarlo A mí me encantan estas cosas Luego el Jungle Strike, The Sequel to Desert Strike No sé si lo conocéis, la verdad, no me su... es que me tocó muy de pequeño Y no me acuerdo mucho de los juegos de Mega Drive Me tocó, no sé con cuántos añitos, pero no me acuerdo mucho de los juegos Además como se lo llevaron a los dos meses o así, se llevaron la consola Pues ya no pude jugar más y no me acuerdo mucho de los juegos Aunque me suenan las portadas, me suenan mucho las portadas Entonces puede que lo haya jugado Seguramente cuando empiece a jugar diré, ostras, y esto sí que lo jugué Flashback, este me suena un montón Este me suena un huevo O sea, este juego me... Lo jugué sí o sí porque me suena un montón Tanto la portada como el juego, o sea, me suena muchísimo Así que bueno, ya veremos cuando juegue todo, ¿no? Si queréis que traiga en directo alguno Seguramente cuando juegue, si me gusta mucho uno Traeré en emulador en PC, traeré en directo para que lo veáis vosotros Risky Boots Este sí que no me suena, ni la portada, ni el juego Este sí que no me suena Risky Boots No lo sé 1992, Dynamic Software Electronic Arts No sé, la verdad que ya lo probaré O sea, probaré todo y haré un vídeo igual hablando sobre estos juegos La verdad que tengo muchas ganas Echo the Dolphin Echo the Dolphin Es que estos cartuchos son una vida, tío Me encantan estos cartuchos de Mega Drive, tío O sea, me traen unos recuerdos Me acuerdo todavía la pedazo de bolsa que me dejaron ahí Lleno de juegos Era impresionante Aquí está, otro jueguillo Ahora uno que vais a envidiar muchísimos Y este sí que lo jugué Vais a envidiar muchos Y es el Mortal Kombat 1, chaval El Mortal Kombat original Este juego Madre mía Esto es oro puro, tío O sea, ¿sabéis las horas que habré metido yo a este juego? O sea, es que es Buah, impresionante Este juego Me ha hecho un montón de ilusión Y voy a meterle horas a este juego Que no veáis O sea, que pasada de juego Una pasada pasada de juego, eh Y ahora vienen unos que tienen cajita Que son Shadow of the Beast 2 Este me suena también un montón El Shadow of the Beast 2 Me suena en un montonazo Ya veis, aquí está el cartucho Y me apetece muchísimo jugarlo, tío Me apetece mucho jugarlo, tío Tengo unas ganas Aquí está Den Park Este sí que no me suena El Den Park No sé de qué va Parece que es como de juegos Sí, son como Son como varios minijuegos dentro del juego Así como familiares Parece, no sé Sí, no lo sé Tenía juegos parecidos Sí que tenía juegos parecidos a este Pero no Este en concreto no lo conocía Light Crusader Este me suena mucho a la portada también Ya veis que es que hay muchos juegos que me suenan Pero es que no recuerdo exactamente Hay otros juegos Mortal Kombat, por ejemplo El FIFA original sí que jugué Después emuladores y todas estas cosas Pero hay juegos que no me... Ah, no recuerdo O sea, seguramente en el pack de los 30 o 40 juegos estarían estos Seguro, por eso me suenan Pero no me acuerdo No me acuerdo Y por último Este sí que me suena Este sí Está en la caja está mordisqueada por el perro Pero bueno El Dragon's Fury Ya veis aquí la caja El Dragon's Fury No sé si os suena a vosotros Este me suena que lo jugué, sí Este me suena muchísimo Así que nada Esta es la colección de Sega Mega Drive Que me ha dado Agradezco muchísimo toda la colección Me ha hecho muchísima ilusión Y traeré en otros unboxings las consolas, ¿vale? Las consolas que faltan Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado un like favorito Os agradezco muchísimo Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!